¡Suscríbete al canal! Quiero estar, guárdame en tus llagas, solo para ti voy a vivir. Ante ti hoy me he puesto, en tu corazón quiero estar. Guárdame en tus llagas, solo para ti voy a vivir. ¡Santo, santo, santo, santo! Santo, santo, santo eres Dios Ante ti hoy me postro en tu corazón Quiero estar, guárdame en tus llagas Solo para ti voy a vivir Santo, 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 santo Santo, 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 santo Santo, santo, santo eres Dios Santo, 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 santo Santo, 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 santo Santo, santo, santo eres Dios Oh, 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 oh Santa, santo, santo, santo Santo, santo, santo eres Dios fíjate Santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo santo eres Dios Gracias por ver el video.